Pintura, dibujo, collage y arte objeto son los elementos que integran la exposición Pólipos y formas hordas de Mauricio Sandoval, una antología orgánica que se presenta en el Museo de Arte Carrillo Gil. La muestra reúne el trabajo creativo del pintor mexicano, realizado entre 1988 a 2016. Esta muestra, tanto el curador Guillermo Santamarina como yo, la concebimos desde un principio más como una exposición pictórica, como una instalación en base a la pintura. Entonces está hecha a base de momentos de toda esta trayectoria, de todo este quehacer que yo he tenido. Más que de etapas o de series se escogieron ciertos momentos de todas estas cosas para hacer un gran todo orgánico que funcione como una cuestión orgánica. Bajo la curaduría de Guillermo Santamarina, la muestra da la sensación de inmersión a un océano o al interior de un gran organismo, donde el visitante explora colores, sensaciones y emociones. No soy abstracto, nunca me he considerado un pintor abstracto. No, soy un pintor a secas. Soy un pintor nada más que hace lo mejor que puede y ve de una forma las cosas y trata de sugerirla, ¿no? De sugerir agua, de sugerir microorganismos, de sugerir ciertos ambientes, ciertas atmósferas. Pero nada más, no soy para nada, para nada. Soy abstracto, ni soy figurativo, ni conceptual, ni nada. Procuro no etiquetarme. El trabajo de Sandoval cuenta con la colaboración de los poetas Ricardo Castillo y Lugia Mara, quienes participan con textos que aluden a la obra, así como una banda sonora que acompaña el espacio de museístico. Los cambios que se pueden ver en la exposición de color o de forma de componer y todo, más que algo caprichoso, corresponden a diversos momentos mentales míos y a diversos momentos de la misma pintura. Por hiposiformos hordas de Mauricio Sandoval, una antología orgánica, permanecerá en el Museo de Arte Carrillo Gil hasta el 18 de junio. Con información de Luis Galindo y Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone, Notimex.